¡FIESTA DE PILLAMAS! ¡Wiii! ¡Rani, Rani! ¡Mira lo que conseguí! ¡Ele lo tenía escondido de nosotros, me imagino! ¡Para que no nos hinchara boca a chicles! ¡Uy, qué delicia! ¡Oh, oh! ¿Y si Elisa te da cuenta que lo has robado? ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos a regañar! ¡No lo he robado, Rani! ¡Lo he tomado prestado! Bueno, en ese caso, yo también quiero... ¡Uy, qué rico, sabe deliciosa esa salida de chicles! ¡Ah, ah! Yo lo conseguí. ¡No lo voy a compartir! ¡Es todo mío! ¡Anda, Manny! ¿Cómo es posible? ¡No, no, no, no! ¡Tienes que compartirlo! ¡No seas así de mala conmigo! ¡Ya sabes que yo soy tu hermanito preferido! ¡Tu favorito! ¡El que tanto te quiere! ¡Y siempre está contigo en todas tus aventuras, locas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has picado que te piensas que no lo iba a compartir contigo? ¡Si tú eres mi hermano de aventuras! ¡Claro que sí! ¡Ven, baja! ¿Por qué crees que te lo estoy mostrando? ¡Corre! ¡Sal de ese tobogán! ¡Reconcholes! ¡Por un momento me lo había creído! ¡Ya voy para allá! ¡Randy, Manny! ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen con la chiclera de Annie? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo se entere Annie que se están comiendo sus chicles? ¡La van a liar! ¡Ya se los aviso! ¡Por eso es que tú no vas a decir nada! ¿Verdad, Machicuepa? ¡Shh! ¡Eres cómplice! Yo estaba jugando inocentemente en el tobogán Hasta que Manny me metió en esto, yo no sé nada Yo todavía no he probado el primer chicle, así que no soy culpable ¡Anda! Si es que yo venía a jugar en el tobogán de chuches Pero me consigo con esto Bueno, ay, no sé, no sé si participar Yo también quiero un poquito de chuches Pero, eh, no, es que sí pienso que nos van a reñir No, 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 yo mejor me voy O mejor dicho, se lo diré a Ellie ¡Oh, oh, Mandy! ¡Tu plan no está saliendo como esperabas! ¡Ya no se ha pillado la primera! ¡Calla, calla, Randy! ¡Tú come, tú come! ¡Vamos a comer! ¡Ya, cuando lleguen será tarde! ¡Nos habremos comido todos los chicles! ¡Come rápidamente, Randy! ¡Corre! ¡Antes de que Machicuepa nos delate! ¡Uy, qué ricos son estos chicles! ¡Yo me pillo los naranjas! ¡Y yo me pillo los azules! ¡Come, Randy! ¡Come rápido! ¡Antes que nos vean! ¡Corre! ¡Estoy comiendo todo lo que puedo! ¡Espera! ¡Escucho algo! ¿Viene alguien? ¡No, no, no! ¡No viene nadie! ¡Come, come! ¡Ay, qué delicia de chicles! ¡No sé cómo no nos habíamos conseguido antes! ¡Oh, Randy! ¡Creo que hemos comido muchísimo! ¡Ya me empiezo a sentir un poco mareada! ¡Sí, yo también! ¡Yo creo que el azúcar se nos está subiendo a la cabeza! ¡Estoy muy, muy mareada! ¡En serio! ¡Hoy nos metimos un chupinazo de azúcar! ¡Oh, estaba buenísimo! ¡Estoy borracho de sugar! ¡Ay, me está dando un poquito de sueño! ¡Demasiado trabajo masticar tanto chicle! ¡Menudo pifostio han hecho! ¡Randy! ¡Randy! ¡Hey! ¡Levántense! ¡Hey! ¡Ay, Dios! ¡Esos están borrachos de sugarines! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que se han dormido o están mareados! ¡No lo sé! ¡San desmayados! ¡Ay! Bueno, ya que están dormidos... ¡Mmm! ¡Sí, tomo un chicle! ¡Nadie se hará cuenta! ¡Mira! ¡Me lo llevaré! ¡Aquí me llevo mi chicle! ¡Pero ustedes no han visto nada! Lo que tendré que tener un poco de cuidado es con mi hermoso pelito... ¡No vaya a ser que se pegue en él! ¡Ya saben que los chicles son muy rebeldes! ¡Ja! ¡Lo bueno del caso es que nadie me ha visto! ¡Y ustedes no dirán nada, ¿verdad? ¡Así que me voy! ¡Randy! ¡Mandy! ¡Pero qué han hecho! ¡No! ¡Pero si esa chiclea la había guardado para el día de hoy! ¡Para el video! ¡Oh, no! ¿Randy? ¡Mandy! ¡Ey! ¿Están vivos? ¡Ey! ¡Ay! ¡Estos se dieron un chuter de azúcar! ¡Y están mareaditos, mareaditos perdidos de tanta azúcar que se metieron! ¡Ay, mi madre! Pues bueno, yo me voy a llevar esta chiclea de aquí y la voy a cambiar por algo aún más grande y veremos la cara que se les queda a estos dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dije, Eli! ¡Que Mandy y Randy habían conseguido la chiclea que guardabas para el video! ¡Ay! ¡Y se han comido todos los chicles! ¡Y ahora tienen un subidón de sugar! ¡Ja, ja! ¡Que no pueden con él! ¡Míralos ahí! ¡Han terminado hasta desmayados de tanta azúcar que se han comido! ¡Ja, ja! Sí, ya los vi, machicuepa. Han quedado fritos. Bueno, ellos tendrán su regaño cuando despierten. O cuando se levanten. O cuando sea que pase lo que tenga que pasar. Pero no creas. Eso se va a quedar así. Se van a llevar un susto cuando vean la chiclea que tengo enorme. Y veremos cómo reaccionan esos dos. ¡Ay, qué bien! ¡Ja, ja, ja! Me parece que nos vamos a reír otro rato. ¡Ay! ¡Me duele la boca de tanto masticar! ¡Mua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda! ¿Y eso? ¿Y eso tan enorme? ¿Qué pasó con esta chiclea? ¡Uy! ¡Se ha convertido en una cosa enorme! ¡Guau! ¡Randy! ¡Randy, Randy! ¡Despierta, Randy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, Randy! ¡Levántate! ¡Ay! ¿Qué pasa, Mandy? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira ahí atrás! ¡Mira! ¡Nuestra chiclea se convirtió en algo extraño, enorme! ¡Yo no sé cómo apareció esto aquí! ¡Ah! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una chiclea mutante! ¡No, chico! ¡Es una chiclea grande, pero tanto como mutante! ¡Uy! ¡Qué exagerado! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, oh! Algo no anda bien. Yo creo que estamos soñando. Sí, sí. Debemos estar soñando. ¡Sí! ¡Eso es súper posible! Porque me parece tan improbable una chiclea. Además, ¿no ves? ¡Así estoy un pimpollo! Sí, ya lo he visto, pero eso me parece tan surreal. Yo creo que estamos soñando. Ya te lo digo. Debemos haber comido demasiados chicles. Y se nos pasó la mano. Sí, ya te digo yo, Mandy. Deberíamos hacer de vez en cuando dieta de dulce, porque creo que nos pasamos. ¿Dieta yo? No, no. Yo no voy a hacer dieta de sugarina. No, no, no. ¡Estás tú loco! Pues ves, esta es la consecuencia del exceso de dulce. Ya vemos doble, triple y hasta pimpollos dentro de chicleas. Esto es rarísimo, ¿vale? Se anfle. Y a Randy se ha vuelto loco. ¿Qué estás haciendo? Nada, me pongo de cabeza. A veces se ve mejor desde otra perspectiva y entiendo qué es lo que está ocurriendo. Ay, Randy, Randy, Randy. No hace falta ponerse de cabeza para ver lo que está ocurriendo. Bueno, tenemos caso uno. Una chiclera mutante. Súper grande. No se entiende. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo nuestra hermosa chiclerita se convirtió en esa cosa tan grande? Caso dos. Tenemos a un pimpollo chicle. También mutante. Podríamos llamarle la niña chicle. Eso de la niña chicle me gusta. Bueno, y caso tres. ¿Qué podemos hacer? La sacamos de ahí. Llamamos a Ellie. Bueno, si llamamos a Ellie nos caemos con los kilos, como veía todos estos chicles. Ay, Dios mío. Estamos en una situación muy difícil. Sí, ahora solo falta que parezca más chicuefa para complicarlo todo un poco más. Chicos, ¿me pueden explicar qué está pasando aquí? Ay, yo no sé. Y nosotros no hemos hecho nada. Esta niña mutante apareció aquí. O niña chicle. ¿Cómo sería? Yo tampoco he hecho nada, ¿eh? Yo estaba jugando a querer tobogán de chuches. No se hagan los locos que los vi. Se comieron los chicles de la chiclera que estaba guardando para el video de hoy. Y los vi aquí fritos, fritos, fritos de sugarina tirados en el suelo. Se conoce que se han desmayado de tanta azúcar que consumieron. Es que de verdad, mire, ¿les suena de algo esta chiclera? ¿Esa chiclera? No, no, yo no la conozco. ¿Tú la viste, Randy? No, que va. Primera vez en mi vida que la veo. No, no, no la conozco. No sé de ella. Nunca la había visto. No tiene unos chicles deliciosos dentro. No, no, para nada. Shh, Randy, te está delatando. Calla, calla. Los chicles no debes decirlo. Cállate. No me mientan, que yo sé de alguien que me dijo que ustedes la habían tomado y se lo estaban comiendo. Ay, hasta machicuepa nos he hecho de cabeza. Te lo dije, machicuepa no saben cerrar el pico. Hola, ¿qué tal? Eli, ¿qué tal por la mañana? ¿Qué tal, pilla, amigos? ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Hola, Randy. Hola, Mandy. Ay, ¿qué han estado haciendo? Veo un montón de chicles por aquí y por allá. Qué raro, ¿verdad, Eli? Qué extraño. Chicles. Oh, chicleas. Oh. Ay, ya conocen a la Cacipo Volcón. Ja, 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 ja. Sí, sí, es justo ahora. Les estaba echando la bronca por haberse llevado mi chiclera. Chiclera que había comprado para el video de hoy. Ay, es que estos niños. No te preocupes que ellos dos van a tener un castigo. No van a comer más chuchas en un mes. Ja, 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 ja. ¿Ves lo que pasa cuando infringen las normas? Ja, ja, ja. Bueno, yo me voy. No vaya a ser que algo me salpique. Chao, 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 chao a todos. Eli, ¿me explicas eso de la Cacipo Volcón? No hay conchulis. Nada de chuches en un mes. Voy a morir. Deshidratado. Nosotros pensamos que era la niña chicle. Pues sí, Mandy. Es algo así como la niña chicle. Pues te cuento un poco. Los Cacipo Volcón son adorators de los chiclux. Tanto así que la enfermera Tania los dejaba comer solo uno a la semana. Pero un día, como ustedes, encontraron la gomochiclera donde la enfermera Tania guardaba los chiclux. Se escabulleron en ella y los masticaron todiritos. Comieron tanto que el interior de su cuerpo se llenó de micropartículas cabechicludas. De tan empachados que quedaron, ya no pueden comer más chiclux. Pero la enfermera Tania hizo un revolverizador que al agitarlos, a hacerles cariñitos o cosquillas, les permiten volver a saborear las micropartículas cabechicludas que llevan en su interior. Imagínense eso, chicos. ¡Vualá! Hola, ¿estás escuchando, Randy? Hoy nosotros deberíamos tener un revolverizador de esos para poder saborear los chicles todos los días. Y el cuten y el sugarin y todo lo que nos encanta. ¡Ay, sería fabuloso! Bueno, yo no me quejo porque tengo mi mantita en el cuerpo donde me agurruco todos los días. Y es súper suavecita y sabrosa. Y huele divino. Bueno, ¿qué les parece, chicos, si ya conocemos a la nueva Casimo Wolfgón? Ella se llama Chicligón. Y amigos, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me encanta esta chiclubadora que se ideó la enfermera Tania en forma de chiclera. ¡Está increíble! ¡Miren qué preciosa! ¿Y qué opinan de Chicligón? ¡Ay, a mí me parece divina! Así que vamos a sacarla ya de una vez de su chiclera. Pero antes quería invitarles a visitar la página de Cucadas Destroyer, donde encontrarán varios productos exclusivos. Aquí abajo en la cajita de la descripción les dejo el enlace para que las puedan conseguir en Facebook y en Wallapop. Así podrán conseguir cualquiera de sus pimpollos favoritos aquí en España. Ahora sí, vamos a sacarla de su chiclubadora. ¡Ay, qué mona! ¡Es adorable! Y miren, trae bolitas de colores que son como chicles. ¡Ay, qué mona! Vamos a soltarle su chupón y su pelito que está por aquí amarradito. ¡Ay, qué mona! ¡Por favor, me encanta su pelo color menta! ¡Ay, es hermosa! ¡Ay, esos ojos! ¡Ay, es tan preciosa! Miren, tiene un lacito con puntitos. ¡Ay, qué linda es! ¡Por favor! Y huele divino. Puedo sentir el aroma chicle hasta aquí. ¡Ay, qué rico huele! ¡Es hermosa! Vamos a sacarte de aquí, cariño. ¡Ay, qué linda! ¡Por favor! Tiene su barriguita también color menta. Me mola un montón porque tiene dos colores distintos. Miren, ¡ay, que tiene un montón de formas en la cabeza! Como los cotón. Estos últimos pinpollos traen un montón de forma en su cabecita. No sé si alcanzan a apreciar las partículas cabechicludas que tienen dentro. Miren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! Otra cosa que me encanta de los Casi Bobolgón es que tiene esto que les permite saborear las micropartículas cabechicludas que tienen en su interior. ¡Wow! Esto es increíble. Me parece alucinante que puedan volver a experimentar el delicioso sabor a chicle que tanto les gusta. ¡Oh! Y así le podemos hacer cariñitos, cosquillitas. Vamos, que a ellos les encanta. ¡Wow! Además, veamos si trae regalito en su pañal. ¡Seguro! ¡Ay, a ver! ¡Oh, sí tiene aquí! Tiene una caquita. ¡Oh, miren! ¡Wow! Una micro caquita. Miren, 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 miren. ¡Oh, miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Asquerosa! Ya te vamos a poner de nuevo tu pañal. Y aquí atrás en su pompi trae como una picadura de neogarrapatas, ¿verdad? Debe ser eso. Y aquí en el bracito también. ¡Ay, esas neogarrapatas tan traviesas que van picando todos los pimpollos! Bueno, vamos a retirarle su cordón umbilical y vamos a desinfectárselo. Como bien saben, hay que desinfectarle muy bien cada vez que retiramos el cordón umbilical. ¡Muy bien, cariño! ¡Ay, bienvenida, chiquiligón! ¡Eres hermosa! Los casimeritos Cotton estarán encantados de conocerte. ¡Wow! Harán una súper pandilla. Con chiquiligón vienen también estas ocho bolitas de chicle para poder metérsela en su chicluadora. También trae este chupete. También trae documentos tales como la tarjeta de identificación del cunero. Fíjense cómo es. Y además viene esta linda fotito que ven aquí. ¡Qué chula! Para pegársela aquí arriba. Luego también trae el carneño natal de Vacunation. Que es así por dentro. Fíjense. Y por fuera. Para colocarle todas las vacunitas. También trae la mini acta de nacimiento. ¡Miren qué cucada chiquitina! ¡Wow! Trae estas pegatinas. Que las puedes utilizar donde quieras. Pero también se pueden pegar en la chicluadora. Yo ahora se los mostraré. Y trae este papelito que es la breve historia de los casi bobolgón. No se te van a despegar. ¡Miren qué chulo! ¡Por favor! ¡Qué monada! Y por detrás. Fíjense. Aquí está Gomigón, Bombigón y Chicligón. Las tres hermanitas. Pues yo en este caso adopté a Chicligón. Pues eso es todo lo que trae. Ahora les voy a comentar lo que les dije anteriormente de las pegatinas. Estas pegatinas pues supongo que las pueden utilizar en sus cuadernos o donde quieran. Pero he visto que se pueden poner también en la chicluadora. Ya se los voy a mostrar. Pues aquí en la base de la chicluadora falta en estos circulitos algo, ¿verdad? Aquí está ovalado y aquí está también otro circular. Pues las pegatinas que trae con ella son para eso. Para pegarlos aquí y estos en los círculos laterales. Así que voy a hacerlo y ahora les muestro cómo queda. ¡Oh, qué hermoso! Miren cómo se ve. Aquí le hemos colocado la pegatina redondita que dice Destroyer. Aquí le hemos puesto la pegatina donde aparecen las tres hermanitas. Gomigón, Bombigón y Chicligón. Y por último esta que dice no se te van a despegar. ¡Wow! Así queda nuestra chicluadora toda enchulada. Hola amiguita, encantada de conocerte. Hola, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Mandy. Y yo Randy. ¡Ay, estoy súper contenta! Porque me han adoptado. Y por tener una familia tan bonita como ustedes. Nosotros encantados de que estés aquí. Randy, ¿y si nos metemos en la chicluadora? ¡Uy, debe ser súper divertido! Sí, la verdad es que tiene buena pinta. ¡Ay, y si utilizamos el repubilizador! Podríamos revivir el sabor a los chicles. ¡Mmm! Suena muy bien. ¡Los estoy escuchando! ¡Mi repubilizador es genial! ¡Ay, puedo sentir el sabor a chicles de las partículas cabechicludas que tengo en todo mi cuerpito! ¡Es alucinante! ¡Wow! ¿Te imaginas? ¡Oh, no necesitas masticar para saborear el chicle! ¡Wow! Eso es un plus. ¡Ay, me encantaría tener uno igual para mí! ¡Te lo puedo prestar, Mandy! ¡Ya, pero no creo que funcione con nosotros! Porque nuestro cuerpito no tiene micropartículas cabechicludas, como el tuyo. ¡Ay, es verdad! ¡Buen detalle! ¡Qué pena que no lo puedan usar! ¡Es increíble! ¡Por eso es que amamos a la enfermera Tania! ¡Tiene unas ideas geniales! ¡Hola, chicos! ¡He vuelto! ¡Ay, no! ¡Ya llegó Machicuepa! ¡Se llama Machicuepa! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Hola, chiquito! ¡Bienvenida! ¿Qué hay? ¿Cómo va todo por aquí? ¡Uy! ¡Nos estamos conociendo! ¡Conversando con ella un poco! ¡Sí! ¡Estoy encantada de vivir con ustedes! ¡Ay! ¡Me encantará conocer al resto de los pinpollos! ¡Ah, hola, Machicuepa! ¡Fíjate! ¡Estaba a punto de llamarte! ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque hay que enviar saluditos a los pilla amigos. ¿Qué te parece si lo haces el día de hoy tú? ¡Ay! ¡Yo estaría súper encantada! ¡Claro que sí! Pues ahora mismo te traigo la lista. Ahora sí, ha llegado el momento de enviar saluditos a Daniela, Sibirani y sus neos, Suzuki, Suituña, Coralinita, Pistilo, Menuditita. ¡Ella nos escribe desde Guatemala! ¡Muchos besitos a todos los de Guatemala! Ahora quiero enviar un saludito a Aldo Trujillo y sus pinpollos Randy, Guaz y Arancha. ¡Ay! ¡Me encantan esos nombres! También enviarle un saludito a Regina y a su casi estrellita. ¡Ella nos escribe desde México! ¡Oh! ¡Me súper encanta! ¡Ay! ¡Yo quiero enviar los próximos saluditos! ¡No! ¡Los saludos los estoy haciendo yo! Pero déjalo, Machicuepa. Deja que Randy haga el resto de los saludos. ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Voy a hacer los saludos! ¡Qué felicidad! ¡Soy súper feliz! Muy bien, comencemos. Yo le envío un saludito a Anabella y a sus bellies Pinky Twin y Bobby Boo. También mandarle un saludito a Karu y a su bellie Beth y a Susa Sweet. También otro saludito a Ania y a sus bellies Yummy Yummy y Magma. También un saludo enorme a Mirkala, a Juli Ruth y a Ashley. ¡Se les quieren mil! Nunca de los nunca olviden suscribirse al canal y dejarnos su like. Sí, y pasarse por nuestras cuentas de Instagram y de TikTok. Comparte nuestros videos con todos tus amigos franceses de Destroyer. Así estaremos cada día más niños amigos y crecerá la familia. ¡Los queremos muchísimo! ¡Gracias por siempre estar allí! ¡Mua! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Gracias!